¡Esto duele, pero tienes que oírlo! ¡Y no te preocupes! ¡Yo te ayudo! Para aquellas personas que me han comentado que es lamentable el cambio de contenido, pero que no es interés de la comunidad, pues tengo que decirle que estas son mis redes sociales y la que decide qué contenido se publica soy yo. Y es que al contenido de siempre que he publicado le estoy agregando ahora mi vida personal. ¿Por qué? Porque son mis redes sociales y esto es una extensión de mí, es también mi vida. Y entiendo perfectamente que hay muchas personas a las que no le guste, pero tú no puedes tomar decisiones sobre otras personas, tú puedes tomar decisiones sobre ti y tú puedes tomar la decisión de seguirme o de dejarme de seguir, pero no a decirme qué es lo que tengo que hacer yo en mi vida y en mis redes sociales. Yo creo en que los seres humanos tenemos que evolucionar y tenemos que progresar todos los días porque si tú no progresas te estancas y cuando te estancas pues hueles a podlido. Y evolucionar para mí es esto, no solamente estar compartiendo un tip, un hat, usa esto, usa acá, sino compartirles absolutamente todo el proceso que yo he vivido para tener esta comunidad, para hoy en día poder vivir de mis redes sociales, de lo que a mí me apasiona, de poder yo hoy en día decir que he convertido mi pasión en mi profesión. De eso se trata, de evolucionar, de progresar y no de estancarse porque lo que se estanca huele mal. Gente, toda agua estancada huele a podlido, todo lo que se estanca huele mal.